uuuu a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video estamos de vuelta con Mike Kimby y Trollino muy buenas chicos y hoy estamos estamos rodeados de monstruos hola cuantos monstruos que monstruos como que estamos buenas mira mira soy un monstruo nooo otro monstruo no yo me referia a Trollino que es muy feo que es un monstruo pobre cosita fea jajaja es broma que broma el día de hoy venimos a jugar en escondite y nos convertiremos en monstruos que miedo que miedito asi que venga Trollino dale el dispensador hey que soy un moco pero Timba no vale convertirse a un Edoi nooo que asco me ha salido la roja pero no pasa nada hoy pilla de yo porque quiero enseñaros a ser un buen cazador de monstruos ese es un verdadero hombre pues ahora ya que estoy transformado venga va hay arcos sin flechas ah ya se para que son porque si te escondes como esqueleto pero no te doy pistas venga va cuento ya estais listos ya estoy uy estoy viendo cosas muy extrañas a ver dame una pista por favor que hay mucha gente aqui por el END todo final digo todo bien todo normal a todo final por el END ah mucho cuidado la juegas eh matan a los cerditos sii a ver si les miro a la cara no hacen nada entonces no eh no si que hacen a ver a ver a ver que alguien tiene cohetes ah ya se que es timba ya se que es timba que es timba es lo que ha tirado el cohete youtuber muy guapo es este no hemos ganado hemos ganado hemos ganado que no como vais a haber ganado que he muerto por estos inutiles no vale hemos ganado un metro de ti no se quien es timba no corras no corras no corras tirate la lava tirate la lava timba que creo que el magma resiste la lava ya veras pero oye que que me vais a matar si resiste si jajajaja esto ya no es divertido es triste en serio resiste pues a mi fan seguro que no oye me cago en tu clima si son como las entidades reales de 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 minecraft eso significa que si disparas una flecha dispara la estrella que hay encima de la columna derecha a ver si explota no la de la derecha la de la derecha no la de la izquierda a la izquierda la de la derecha que se puede que se puede oye que monstruos que se tiene que convertir en monstruos no pero eso tenia que que mala gente y el otro no me digas que el otro es no puede ser será eso tambien enserio no me lo puedo creer oye si lo es si lo es si lo es si claro como si no te hubiese visto venga jajaja payaso ayo pero de todas maneras lo habis hecho mal porque nos tenemos que convertir en monstruos no en estrellas raras de led eso es verdad el unico monstruo era yo asi que sois unos tramposos yo 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 no me he tocado no me he tocado no me he tocado no vale no me no me lo prometo Mira al suelo Mira al suelo Que tengo una super idea Escondemos aqui detras Nos vamos a transformar Buenisima idea No No en esto en esto en esto Así nos camuflamos con nuestras amigas Vale 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 Oye una pregunta Esto funciona de verdad es decir si yo Que como lo haces No no funciona no funciona Seguro que estais aqui Funciona Estas listo Timba Quien esta aqui quien es este Spiderman Quien esta abajo Speeder perro Timba te estamos viendo Arañas No no somos arañas Somos el creeper Porque el spider perro es una araña A ver Me cago en tu prima Si estais ahí arriba Que me estais parando Que se ha pillado Que se ha pillado Que tiene un arco el tramposo Hombre que le digo permiso Como que no vale Y como llego yo ahi Lo que no vale sube ahí sin poder Me mata Víctor Me lo mata Víctor Víctor se ha bajado antes Es una de estas arañas Un Mike Esta Mike Me lo mates Y Víctor es una araña Te reviento Vuelvo eh Víctor Víctor donde estas Víctor es una araña Yo pues aqui Mira mira esto me se un truco Me se un truco Las tienes que mirar a los ojos Y el ultimo que aparte la mirada es En serio? Vale No puedo argumentar nada Ante esa logica Si no aparta la mirada Mira soy yo Uy Soy yo Oye no se ha este mismo Nooo Eh Eh Es ese Me lo acabo ha pillado Por que me pegas Por que me lo has pillado Por que me lo has pillado Hombre porque no habia ningun lepigma Ayudadme Pigman Quien te va a ayudar Dale 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 No me podais matar No me podais matar Vamos Soy invencible Oye Toma Hombre ya Por listo Vaya caponazo He 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 En toda la boca He 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 No ya no te toca venga Quien me quiere dar A ti no te toca a nadie Yo Yo Creo que vas Tu te toca Que es que nunca me habis dejado primero Que asco Vale 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 Esa era la suya Era la suya Tienes que contar mirando al suelo eh Pues esta mirando al suelo Mira al suelo Mira al suelo Mira al suelo Se esta mirando al suelo bien Seguro Que hacemos Que hacemos Que hacemos No se Vamos el dia A ese lado Mira mira podemos ir esto Oh No esa no Como es eso Que es eso Esperate hay que buscar un poco de mi habitat A ver si hay Si hay No es igual Tienes igual Tienes igual Tienes igual Tienes igual Tienes igual Tienes igual Ya voy Vale 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 Que me estoy muriendo Que voy No no vayas No 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 puedes venir Como que no Si si ven 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 Sin problemas Aaaaaaah Porque hay un gas por aquí Por el suelo Aaaaaaah Aaaaaaah Hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba Hay uno arriba Ahora si que va a gritar Me ha matado En serio Timba Pero que te he dicho que subieras arriba Pero si que se pone por el suelo Hasta yo sabia que eso era tonto Es que no me ha dado tiempo a subir Como gane el victor esta me rio Osea Oye a ver Tronino Ehm Yo aplicaria la logica Si es La logica Si hay un pez fuera del agua A lo mejor la logica Si si Que yo no era un pez Que yo no era un pez Que yo no era un pez Que este pez se esconde Va un pez y frena en seco Bueno Cuéntanos otro Que haga gracia Mira como le freno en seco Aaaaaaah Pero pero que al que los sos Que al que los sos Que al que los sos Porque se ha chivado Mike Espera espera no me matéis Que os digo donde esta Mike 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 Pero que no lo sabe Vete lejos Vete lejos Que necesito respirar Si si espera Me voy lejos Que necesito respirar Toma Oh que acá no me gusta tener un pez Y te voy a respirar Ahora si que vas a decirle si no es esta Mike En serio Mike No te has cambiado No has tenido tiempo para cambiarte No Ah que me Ah pero Pues claro que sabía lo que Pero que me viste cambiarme No vale No vale No vale Vene aquí perro Esto por venderme No 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 Se me ha vendido Vena No No Tú te has vendido solo No me habéis no Ha sido Mike La lógica Si hay un pez fuera del agua A lo mejor la lógica Ha sido Mike verdad Si No Venga ahora te toca a pillar a ti Y ahora te lo vamos a poner Imposible 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 Imposibilísimo Si Si Ya lo veremos Ya lo veremos Venga cuenta mirando al suelo Este Cuenta mirando al suelo Hola Pues aquí hay una casa y todo No Uy una casa Espérate Yo me voy de aquí Yo me voy Yo también me voy de aquí Si Seguro Que si Que nos hemos ido Pero donde esta el timba Donde esta el timba Es de aquí Aquí fuera Mira Ocho No me digas que es eso Nueve Ostras Y diez Voy Vene Nos hemos ido No os habéis ido Si seguro que no estais en la casa No Y ese fantasmita Ay no he perdido No vale Que En serio Ya puedes correr No 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 Me ha pillado No se porque me ha pillado No se porque me ha pillado No Me cago en tu primo Segunda tu mioma Al menos Ahí esta el mejor Aquí Aquí Que tiene la vida del titanio Es verdad Tiene vida infinita Y se ha hecho No es posible Timba vente Timba vente Se ha creido que me ha muerto 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 y no me ha muerto Dilo que ella sabe lo que eres Cámbiate 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 No se ha muerto No se ha muerto Timba Timba se ha muerto Se ha caído solo Vale bien Bien No pero no vale Hola papá No vale no me han matado todo La vida no es justa Verdad Pues ahí sigue Vitor Que no estamos ahí Que no estoy ese Ya Brincao Ah Que hay perro Trolino que me vas a matar Que tengo muy poca vida Ahí arriba Ahí arriba Puerro Allí están Es un creeper Puerro Puerro Es un puerro No Que me pega el creeper Que me pega el creeper Estamos aquí con otra familia Que me mata ¿Qué haces Vitor? Es que si no no tengo vida Trolino tienes que entenderlo Ah vale vale No somos un creeper Soy un creeper ¿Y qué eres? Sé leer el tono Soy un creeper Y voy a usar el truco De ver quién aguanta la mirada A ver estás muy caliente En ese puente Siempre estoy caliente AHHHHHHH ¡Lo sabio! Creo que lo encontrado ¿Cómo lo sabía? ¿Que era? ¿Que era? Era uno como estos Ah entonces este es el otro Venga muérete Víctor Si, si soy ese justo No, no, no Au No, ese tampoco Que Víctor es un mutante Que le he visto yo ¿Pero dónde está el mutante? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el mutante? Se ha ido se ha ido No sé dónde está Estaba aquí Los mutantes son grandes si era un mutante de enderman Eras, ya no es un mutante Matalo, ya lo ves Es este, que soy un mutante de verdad Soy un mutante Ehhh Te he visto, te he visto, es un creeper enano En serio, en serio Míralo Dale dale, mátalo, mátalo Me disparo, me disparo Creo que los mutantes estos, creo que no se queman Tírate a la lava Es un monstruo, mátalo Mátalo, mátalo Tío, pero te corre mucho Te corre mucho, ¿dónde está? ¿En serio no lo habéis visto? ¿Dónde está? Espera, espera, hay una escalera, hay una escalera Por aquí hay una escalera He visto una escalera, he visto una escalera, yo también Has ido por la escalera seguro Que no, no me he ido por la escalera O sea que sí, he salido por la escalera Sabéis que los creeper bebés cuando saltan no tienen daño por caída No tienen daño por caída Estaría justo Ahí hay ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo me ha matado? ¡Por tirarlo! ¡Qué asco de perro! ¡Qué asco de bicho que me he convertido! ¡Que no tiene vida! ¡Yo no juego más aquí! ¡Hala, nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós! ¡Gegez la pregunta! ¡ Значит al final! ¡én성이 un rato recibe! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo!